Amarillo Amarillo Coriento llorando Yo no la voy a dejar Aunque viva criticando Yo no la voy a dejar Aunque viva criticando Amarillo 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 Cuando no la veo hecha Loco me quiero volver Cuando no la veo hecha Loco me quiero volver Que nadie me diga nada, contra de mi mujer, creo que nadie me aconseja, contra de mi mujer Amariles, 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 amariles Tengo que pasar mi vida, amargado dando gritos, tengo que pasar mi vida, amargado dando gritos Me consuelo con llamarla, ven que yo estoy solito, me consuelo con llamarla, ven que yo estoy solito Amarilis, 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 Amarilis Amarilis, échame agua mami que me quemo Directo y en vivo desde aquí de Manhattan de los Altos Nueva York, soy yo mami Altonito Laguira, cobro desde aquí Es tu papá que te habla La gente del barrio allá, mi madre mía San Cristóbal Desde aquí de Nueva York, en vivo, Tony Santos, Amarilis Original Cabal Lo que yo estoy pasando, por culpa de esa mujer Lo que yo estoy pasando, por culpa de esa mujer Si se lo cuento mi hermano, si no lo va a creer Si se lo cuento mi hermano, si no lo va a creer Amarilis, 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 Amarilis Yo le daba esa mujer, todo lo que me pedía Yo le daba por la noche y le daba por el día Yo le daba por la noche y le daba por el día Amarilis, 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 Amarilis Amarilis, 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 Amarilis Amarilis, Amarilis A que no te atreves A que no te atreves, Amarilis A que no te atreves, a irte otra vez A que no te atreves Que ya me encontró prendido El día que ya volvió Ella me encontró prendido El día que ya volvió Y con el agua que trajo El fuego me lo apagó Y con el agua que trajo El fuego me lo apagó A que no te atreves, Amarilis A que no te atreves ¡Vamos! ¡Nueva York! A que no te atreves, Amarilis A que no te atreves, a irte otra vez A que no te atreves Dice que la considere Que no la debo atacar Dice que la considere Que no la debo atacar Que si la sigo atacando Se olvido de baritar Que si la sigo atacando Se olvido de baritar A que no te atreves, a irte otra vez A que no te atreves, a irte otra vez Yo te voy a atacar Porque ya tengo a Yankely A que no te atreves, a irte otra vez A que no te atreves, a irte otra vez Amarilis A que no te atreves, a irte otra vez A que no te atreves, a irte otra vez Se de garito, se alocó Ay mami, me está demandicando mami Grande diablo, cuanta gente Colborán sigue mami Bañala Vine a buscarte morena